Con el cierre de las pistas del aeropuerto y el confinamiento a nivel local, uno de los cambios fue el movimiento en los grandes almacenes. Hoy en día, productos de belleza no son una buena fuente de entrada de empresarios que aún buscan mantener abiertos sus almacenes. Aumento no ha habido, ha habido disminución de ventas con respecto a la pandemia. Las ventas, pues, muy difíciles, no estamos en momentos fáciles, pero hemos tratado de sostenernos y sobre todo para sostener nuestra carga laboral. No hemos suspendido ningún contrato y queremos ver hasta dónde podremos. Un bajonazo total, casi en, podríamos decir, en un 90% se nos han bajado las ventas. Acá estamos en este momento, pues, abriendo, no hemos dejado de aperturar, pero estamos regalando la mercancía, la estamos vendiendo por debajo del costo. Estas grandes cadenas de almacenes de igual forma son reconocidos por ser los principales comerciantes de artículos como comestible, rancho y licores. ¿Cómo se ha aportado este sector en la pandemia? Hemos tenido más bien pérdidas porque lo que es en rancho y licores se ha perdido mucha mercancía por fechas de vencimiento que habíamos pedido para la temporada de Semana Santa y mitad de año. Se nos están venciendo los chocolates, se nos derriten las fechas de los productos que tienen los comestibles, los de candy, chocolates. Eso tiene una fecha. Y, pues, como nosotros prácticamente dependemos del turismo, la venta se nos fue a una tierra. Por esto, los comerciantes han tenido que buscar estrategias que incluyen rebajas, subastas y promociones para poder vender la mercancía y generar ingresos a sus almacenes.